Hace 15 años Por siempre eres quien te abriga y nunca te deja sufrir Has venido a este mundo nuestras vidas a alegrar Por eso esta inspiración te vamos a dedicar Por eso esta inspiración te vamos a dedicar Al caminar por el prado cuando sales de paseo Las mariposas te miran y pagan con su aleteo Al caminar por el prado cuando sales de paseo Las mariposas te miran y pagan con su aleteo Las mariposas te miran y pagan con su aleteo Hace 15 años naciste y vio el bendiga a tu existir Por siempre eres quien te abriga y nunca te deja sufrir Por siempre eres quien te abriga y nunca te deja sufrir Has venido a este mundo nuestras vidas a alegrar Por eso esta inspiración te vamos a dedicar Por eso esta inspiración te vamos a dedicar Al caminar por el prado cuando sales de paseo Las mariposas te miran y pagan con su aleteo Al caminar por el prado cuando sales de paseo Las mariposas te miran y pagan con su aleteo Las mariposas te miran y pagan con su aleteo Las mariposas te miran y pagan con su aleteo Los mariposas te miran y pagan con su aleteo